Es de débil en vigor, es de fútbol original. Es de débil en vigor, es de fútbol original. Es de débil en vigor, es de fútbol original. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, para hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús sacramentado. Amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Tú eres mi Jesús amado, el Esposo prometido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Mi Jesús sacramentado. Yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inoculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios 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 en sus ángeles. Gracias.